Como recordaréis, hicimos ya hace algunos días un emplazamiento al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista para dialogar, para dialogar sobre vivienda, para dialogar sobre la posibilidad de un salario mínimo interprofesional adaptado a nuestra realidad socioeconómica, para dialogar sobre cuidados, para dialogar sobre la transición ecosocial y para hablar también sobre fiscalidad. De momento, lo que hemos visto en sus reacciones son excusas que marcan como una distancia entre esa retórica que nosotras pusimos en valor y la práctica política. Creemos que no es adecuado y que no es coherente estar apelando constantemente a la cooperación, arrimar el hombro y al diálogo y luego orillar, arrinconar las posibilidades que se plantean en este sentido y también consideramos que no es adecuado ni coherente abrazar los planteamientos de aquellos que están defendiendo sus intereses propios y dejar de lado, arrinconar las propuestas de diálogo de quienes ponen en el centro este país sus intereses y los intereses de la ciudadanía. Nosotras seguimos trabajando desde la perspectiva del convencimiento de que en Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya se puede garantizar el acceso a la vivienda y que se puede establecer un salario mínimo interprofesional adaptado a nuestra realidad. Seguimos trabajando desde el convencimiento de que es necesario y que se puede intervenir el mercado de la vivienda para facilitar la emancipación juvenil y que se puede y que se debe adaptar la ley de vivienda del 2015 a esta realidad de emergencia habitacional que estamos viviendo. Nuestras propuestas están encima de la mesa y nosotras desde luego seguiremos trabajando para poner en el centro de las políticas públicas este país, sus necesidades y las necesidades de la ciudadanía.